Como habíamos acordado ayer con las autoridades del Instituto, hoy antes de las 9 vinimos a dejar la nueva propuesta o la nueva fórmula conciliatoria. Yo les recuerdo que tenemos un pacto de confidencialidad con las autoridades del Instituto, así que lo que voy a decir al respecto es que el Instituto ayer efectuó una fórmula de conciliación, esa fórmula fue discutida en asamblea ayer a las 6 y media de la tarde, y se decidió hacerle un pequeño agregado a esa fórmula que consiste básicamente en cuestiones que ya habían sido discutidas con anterioridad y aún tomando una propuesta del propio Presidente del Directorio. Así que cumpliendo con la palabra empeñada, hoy antes de las 9 por escrito dejamos la reformulación, la propuesta nuestra de la nueva fórmula de conciliación, y ahora estamos a la espera de conocer la respuesta del Instituto. ¿Qué se puede decir de esa reformulación? Lo que te puedo decir es que no es un hecho novedoso, que simplemente se tomó puntos que forman parte del conflicto y que habían sido conversados previamente, y que esa modificación a la fórmula es una propuesta que ayer realizó el Presidente del Instituto. Es decir, nosotros tomamos esa sugerencia, que en realidad consiste en grandes rasgos en continuar un diálogo para resolver los puntos pendientes, y lo que pedimos es simplemente que exista el compromiso de continuar con ese diálogo. ¿Trascendió de que la propuesta del Instituto era saldar la deuda que tiene con los jubilados en lo que se refiere a los aumentos que no se han liquidado, y que esto podría darse en lo que resta del mes, entre mañana y pasado? Bueno, ahí te voy a pedir que me dispenses la respuesta, porque tenemos un acuerdo de palabra y confidencialidad que yo quisiera respetar. Los otros puntos, lo que nosotros pedimos, insisto, es darle continuidad al diálogo con personas que tengan capacidad de resolución para en un plazo indeterminado, porque no es que se emplaza, poder ir resolviendo las demás cuestiones. ¿Está la posibilidad de que dejen el edificio, desocupen el edificio? Bueno, eso estará a las resultas de la respuesta que de Cero soy. Espero que hoy no. ¿Por qué, digamos, las autoridades de Cero han decidido mantener en reserva la propuesta? Digo, pensando en que siempre la asamblea de jubilados fue muy transparente, siempre informando y comunicando todas las acciones que desarrollaban, ¿no? En un tema que, bueno, ya ha trascendido hasta los propios afiliados por tener más de 100 días de ocupación el edificio. Es una buena pregunta. Nosotros no estuvimos de acuerdo con ese pedido, pero, bueno, entendimos que era necesario hacer nuestro aporte también y, bueno, lo aceptamos, más allá de que planteamos nuestro desacuerdo, porque tampoco es nada secreto, como vos decís. La verdad que no lo sé. Habría que preguntárselo al presidente del instituto, que fue el que nos pidió esa confidencialidad. Porque de esta manera da la sensación que la propuesta no es tan sólida como debería ser. Bueno, sí, genera un poco de desconfianza, pero uno en una instancia de conciliación intenta hacer un esfuerzo para pensar que la otra parte está actuando de buena fe y por eso también cedimos a un requerimiento que en principio no nos parecía razonable, que es este pacto de confidencialidad. Gracias. Gracias. Gracias.